Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas en su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender que uno se quedó sin corazón Precio de castigo que aún entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó Vacío ya de amar y de llorar, tanta traición Si yo tuviera el corazón, el corazón que di Si yo pudiera como ayer, querer sin resentir Es posible que a tus ojos que me gritan con cariño los cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, lo que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera muertes Me abrazaría tu ilusión para llorar en tu amor Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte Déjame que llore como aquel que sufren Y de la tortura de llorar su propia muerte Bueno, como eres, salvarías mi esperanza con tu amor Uno anda en su dolor, uno está tan ciego en su penar Pero un frío cruel que es peor que el odio Punto muerto de las almas, tumba horrenda de mi amor Maldijo para siempre y me robó toda ilusión Si yo tuviera el corazón, el corazón que di Si yo pudiera como ayer, querer siempre sentir Es posible que a tus ojos que me gritan con cariño los cerraran con mis besos Sin pensar que eras como eres, a tus ojos los perversos los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera muertes Me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor